La policía de Zhang Yang Yang interceptó un camión con más de mil gatos que iban a ser vendidos en el mercado negro, como carne de cerdo y cordero al sur de China, lo cual genera preocupación sobre la seguridad de los alimentos frescos. El vehículo utilizado para recoger y transportar gatos capturados fue interceptado por las autoridades después de que fuera denunciado por personas defensoras de los animales. Según el diario nacional The Pepper, cajas de madera cerradas con clavos contenían cientos de gatos que lloraban y gemean, y de no ser rescatados irían directo al matadero y vendidos como carne de cerdo en 4.5 libras, 100 pesos, o de cordero por 30 libras, 666 pesos. Los animales rescatados fueron enviados a un refugio cercano después de que la carga fue frustrada y los traficantes haber recaudado hasta 20 mil 500 dólares, 375 mil 570 pesos por ellos. El automóvil interceptado con gatos transportado ilegalmente fue finalmente enviado al centro de rescate Mentaki Cat and Dogs Manor en Taikán, ciudad para refugiarse. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.